¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante Como el Cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal Fit Como el Cine, casualmente tal vez te he mencionado con el Como el Cine tengo otro canal donde meto videojuegos que es de verdad que muchas gracias por el apoyo de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que es Fit en Noticias y Videojuegos Fit Como el Cine 2, ¿vale? y de verdad muchísimas muchísimas gracias por el apoyo es una cosa muy loca lo que está pasando con este canal wow de verdad, os amo, os quiero 3000 pues me habéis dicho bastante que video reaccione al trailer de la serie de animación de Harley Quinn ¿vale? ya os he dado información de esta serie que va a ser una comedia muy loca o sea un sentido del humor absurdo y bueno, sale el a finales de mes creo que el 26 de noviembre o algo así pero bueno vamos a verlo si queréis apoyar el canal ya sabéis darle un buen like compártelo comenta pero sobre todo suscríbete y activa la campanita ¿vale? y wow jeje vamos a verlo ¿vale? ya os digo que es una comedia muy loca o al menos eso es lo que prometieron wow bueno es lo que prometía ha estado bien o sea me ha gustado lo que pasa no sé si me lo habéis visto en la cara es que me ha o sea me ha joder es que no sé cómo expresarlo ¿vale? lo siento mucho por lo que voy a decir pero ¿soy el único que le parece que la cara de ese joker es muy extraña? creo que posiblemente es el joker más feo que haya visto nunca o sea no no lo entiendo los demás diseños se salen una línea muy muy fresca muy juvenil incluso ¿verdad? Bane está caricaturizado en plan humorista y no pasa nada pues Onibe está genial ¿sabes? la protagonista absoluta es Harley Quinn obviamente pero es que a mí me ha sacado totalmente bueno ya veis que va a reunir varios villanos para hacerse una crew y incluso el propio Lex Luthor ante sus éxitos criminales la invitará a formar parte de la legión del mal ¿no? y el joker se pasará toda la serie como molestándose de los éxitos de su ex o al menos es lo que aparece en el tráiler pero bueno King Shark lo amo o sea King Shark esa especie de osito panda achuchable pero tiburón y ese momento en que le arranca la cabeza a un tipo pero es que este joker lo siento mucho pero ay ya sé a quién me recuerda tío ya sé a quién me recuerda espera que os lo enseño estaba yo pensando dándole vueltas tío por favor un más uno si habéis visto lo que yo aquí está es es Hades tío me recuerda mucho a la cara de Hades eso es lo que no estaba pillando digo estoy viendo la estoy viendo y y me recuerda mucho el pelito a ver no digo que es una copia digo que me recuerda vale por eso estoy pensando a quién me recuerda qué cosa es el propio Hades tío me recuerda a mí vale bueno por cierto Hades es un personaje genial Hércules es una película que a mí me encanta pero una película que yo creo que es de las que menos se habla de Disney y el videojuego de Playstation 1 una maravilla vale pero bueno es la cara de este joker es lo que me saca por afuera seguramente cuando veamos la serie pues me acostumbraré no pero no sé a vosotros qué os parece y por qué no lleva aquí Harley una hiena lleva un tigre por qué nada por lo demás la serie se ve como muy loca muy divertida ya se prometió que iba a ser violenta esos esos homenajes homenajes a lo pin pan de la serie de Batman de los años 60 vale pero mirad está el joker ardidito todo el rato pero oye mira que tu ex está consiguiendo fama no lo hace mal es una pendeja no sé qué de hecho hasta hay un momento que hacen como una votación de invitarla ah mira aquí creo veis todo el mundo levanta la mano menos menos el joker no sé a ver la serie es lo que es vale es una serie para echar el rato divertirte y punto pelota no le busquéis más los diseños me gustan de hecho el uso de los colores me fascina enormemente pero digo a mí el tema del joker os digo me va a costar me va a costar porque el joker 1 mira ese momento me encanta el king shark pero pues un ivy con aquaman ahí pero ese momento del joker igual os digo esto y cuando veamos la serie es tan y que morero por cierto me encanta que el ex lutor sea la voz la voz de siempre vale de la justin league y un limited pero este joker es feo venga en serio a que es feo venga venga va decídmelo os gusta este joker o no a mí la verdad a mí me ha sacado totalmente totalmente pero no sé no sé cómo expresarme pero bueno en general sí sí voy a ver la serie vamos a ver en lo que se cuece pues nada gente muchas gracias por verme y en serio no me cansaré de decirlo muchísimas gracias a los que me estáis apoyando en el canal de videojuegos de verdad sois muy grandes en 5 días más de 1000 suscriptores nuevos el canal va para arriba os lo agradezco muchísimo y obviamente muchas gracias a los que compráis ropa por el link de la ropa geek que es una pasada muchísimas gracias y yo qué sé gente nos vemos dentro de un ratito con más esto 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 sí que es un joker que merece la pena y no el de la serie y no el de la serie o no es que me parto tío bueno que aburrido no 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 no